¡Vlad y Ziki! Me gustan los gatos. ¡Entra! ¡Hola, Vlad! ¡Oh, es tan lindo! ¡Oh, qué gato tan lindo! ¡No te preocupes! ¿Intercambiamos? ¡Oh, eres muy lindo! ¡Me gustan los gatos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no en mi habitación! ¡Juega, juega, Chucky! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, me agradas! ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Estoy bien! ¡Oye, Chucky! ¡Oye, Chucky! ¡No, no, no! ¡No hagas eso, por favor! ¡Así está mejor! ¡Oh, qué! ¡Mi vestido tiene un agujero! ¡Gatito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, Chucky! ¡No me despiertes! ¡Ah, fruff! ¡Ruff, ruff! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Ok! ¡Mi flor! ¡No, no, no, gatito! ¡Toma tu gato! ¡Toma tu perro! ¡Adiós, adiós! ¡Oh, mi amor! ¡Te extrañé! ¡Me gustan los gatos! ¡A algunos les gustan los gatos! ¡A otros los perros! ¡A mí me gustan los gatos! ¡Me gustan los perros! ¡Adiós! ¡Quiero andar en un bote! ¡Bien, por aquí! ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¡Es una jirafa! ¡Jirafa! ¡Muchas gracias! ¡Es un cheetah! ¡Es un cheetah! ¡Las cebras son lindas! ¡Hola! ¡Hey! ¡Es una rama! ¡Hola! 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 ¿Te gustan los conejos? ¡Sí! ¡Hachú! ¡Genial! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¿Dónde estás? ¡Lemures! ¡Asombroso! ¡Chris! ¡Hora de helado! ¡Hora de helado! ¡Por allí! ¡Hay el leopardo! ¡Hay uno detrás de esa roca caída! ¡Asombroso! ¡Es un oso negro! ¡El animal nacional de los rusos! ¡Asombroso! ¡Genial! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ren! ¡Guau! ¡Genial! ¡GENIAL! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay dulce! ¡Ah! ¡Asombroso! ¡Hora de divertirse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Poder de rosquillas! ¡Poder de rosquillas!